Ella la estrella al mirar, la cantarina de burlos de sueños ¿Y quién no va a la vida con su amor? ¿Quién del aire que se arriba trae su dolor? ¿Quién del aire que se arriba trae su dolor? Ella, la estrella, la picada, la banda Y me casé a las tres de mi amante Y a las cuatro me casé Dime, niña, ¿dónde vienes? Te quiero conocer y si no tenés amante Te haré frente a la Navidad, corazón Te quiero conocer y si no tenés amante Yéndome para la guerra, dos besos al aire Y uno es para mi madre y el otro es para ti Y uno es para mi madre y el otro es para ti Compartiendo nuestro disco, que es fruto de mucha ilusión, de mucho trabajo Y ver el teatro así lleno, el teatro de nuestra ciudad Es que nos produce tal emoción que, vamos, se nos van las palabras Bueno, el disco que presentamos son diez temas Hoy vamos a hacer alguno más Según todo, música de origen sefardí Los sefardíes eran los judíos que fueron expulsados por los reyes católicos Y que durante su triáspora fueron aceptándose por toda la cuenca mediterránea Y se llevaron consigo ¡Adiós!